Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Blanco 2. Estamos en Puente Villa y ahí vamos a enfrentarnos a unas cenizas. Te voy a demostrar la potencia de Misaki, que va a 200 kilómetros por hora. Ahí va, vamos a ver qué Pokémon sacará la tenista Elizabeth. Y justo como la asistente de la habitación terciopelo del Persona 3. Y bueno, saca Wizzicot. Lástima que no es esta generación. O lo hubiera ido muy bien a Bores, ya que tiene un movimiento tipo acero. Y bueno, voy a atacar con Garra Metal, ya que aunque no sea tipo Hada, Sigo recibiendo daño neutro porque, bueno, por ese tipo Tierra y Acero, después de todo. Ese Garra Metal, como que le potencia su ataque. Ahora sí, Garra Metal y un golpe más y ya. Se cura. Y listo. Y con ello derrotamos a Wizzicot. Wizzicot, a diferencia de Lilligant, puede ser macho o hembra. Y Boles aumenta el nivel. Y aprende Dance Espada. No, no me interesa. Bueno, quizás cuando vaya a la Liga Pokémon, vaya a ir al... Para organizar los movimientos. Antes no. Y listo. En este primer combate ya aparece un aumento de nivel, por lo que es el momento de cambiar de Pokémon. Y listo. La única que falta por evolucionar es Electra. Y ahora sí, nos enfrentamos a esta señorita. Para jugar al tenis hay que tener unas buenas piernas. ¿No se nota? Y nos enfrentamos a la tenista Pili. Y saca a Lilligant. Y sí. Como... No sé si lo dije antes. Wizzicot y Lilligant son las formas evolucionadas de Codney y Petitlil respectivamente. Y ambas son exclusivos de cada versión. Wizzicot y Codney de Pokémon negro y negro 2. Y... Y bueno... Y Lilligant y Petitlil del Pokémon blanco y blanco 2. Bueno... No creo que eso vaya a dar mucha importancia a la danza Leteo. Ya que... Con un golpe trueno. Y con un puño hielo. Acabamos con Lilligant. Mmm... Acabamos con Lilligant. Mmm... Vaya... Todavía le falta. Bueno... Vamos a ver si con un ataque rápido es más que suficiente. Que hace mucho que no lo utilizaba. Y ahí viene la danza caos. Vamos a confundir a Electra. Vamos a ver si Electra con un ataque rápido se lo carga o no. Poseyera a sí misma. Pues nada. Va a tocar que cambiar. Ah guerrero... Es hora de entrar. Mmm... Si no fuera por la danza caos. Y la... Si no se hubiera... Herido a sí misma. Hubiéramos... Terminado la batalla. Pero bueno. Da igual. Ahora... Vamos a ver si a guerrero le da... El golpe de gracia. Mmm... La danza caos es un... Problemático. Y bueno. A guerrero se sobrepuso a la confusión. Y... Con ello... Debilitamos a Lilligant. Y... Vamos a ver. Ninguno aumenta de nivel. Y derrotamos. Podría estar combatiendo todo el día, pero... ¿Por qué no me cansaría? Dobles con un Pokémon. Interesante. Vamos a ver qué nos dice. Ahora lo más... De lo más... Es el Pokémon... World Tournament. Y bueno. Antes de... De usar Source... Voy a ir a... Explorar todo lo que es... El Puente Villa. No era lo que pensé. No era lo que pensé. Pero bueno. No... No le voy a hacer el feo a una batalla. Sabes emplear técnicas de ataque y defensa de alto nivel. Es todo... Saber emplear técnicas de ataque y defensa de alto nivel. Es todo un arte. Vamos a comenzar con... La batalla contra... El artista... Chencho. Vaya nombre. Oh... Se me olvidó curar. Mmm... Bueno. ¿Por qué no? Usaré ese turno para curar. doble filo bueno y se hizo daño con el doble filo ahora es el momento del puño hielo y si, vaya suerte se quedó paralizado paralizado y ahora, con ese último golpe de hielo derrotamos a Sonflora y Electra aumenta el nivel Chirrito no me interesa le ganamos a Chencho y claro, voy a cambiar de Pokémon está tranquila es una música muy tranquila y hay una hierba alta por aquí una triste melodía inunda mi corazón mi pecho es azotado por el frío invierno de la noche bueno, hemos encontrado un caramelo raro una zona de hierba alta por aquí por si acaso buscamos Pokémon salvajes o levelear a los Pokés ¿por qué no? dar la vuelta podría ponerme una bicicleta para ir más rápido y si vaya muy melodía que escucha por ahí vamos a ver qué hay en esa casa anda, tu equipo Pokémon está algo cansado bueno, vamos a descansar claro que sí y si a falta de centros Pokémon siempre hay una casita donde descansar a falta de centros Pokémon me he propuesto cruzar todos los puentes de Teselia ahora quiero ir al Acuatúnel del Pueblo de Arendisca tiene que ser una pasada desde luego que sí vaya, el nombre de los músicos interesante ahorita que traigo los músicos encontré uno de esos músicos que mencionó esta señorita me encontré a Jerónimo y bueno, a seguir adelante vamos a visitar casa por casa y atravesar el puente y sí, una casa vacía vaya, ¿y ese señor? un momento contigo ya son 100 años que llevo aquí quiero decir contigo ya van mil personas que me encuentro aquí hasta ahora hasta ahora he ganado a 999 entrenadores te toca morder el polvo ¿quieres enfrentarte a ti? a mí por su pollo jajaja contra un Alevín como tú sumar mi victoria número mil será coser y cantar eso ya lo veremos duque floren vamos a ver qué pagaón lo saca este señor Durant bueno tendré que cambiar a Lili contra Durant no creo que tenga posibilidades y mejor no arriesgarse muy bien Lili es hora de regresar aquí en esa batalla no pintas menos mal que lo cambié aunque no sé por qué tiro triturar menos le bajo la defensa pero da igual vamos a ver si con un golpe de calor es más que suficiente para acabar con Durant menos mal que tiene la habilidad entusiasmo porque si no sería muy difícil la batalla y bueno Durant cayó y ahí viene Lucario yo creo que Lucario va a caer de un golpe de calor bueno no creo que vaya a aguantar ese golpe de calor efectivamente y Lucario cayó y le ganamos a Floren Ark no tienes corazón bueno ya bueno por lo menos se quedó con las 999 dos años que llevo aquí sumando victorias para nada no importa arriba ese ánimo volveré a empezar de cero para lograr mil victorias seguidas yo creo que sí ya lo creo que sí pero contra ti no vuelvo a luchar ni loco vaya con el anciano y bueno y con ello atravesamos el puente Villa y ahí tenemos a Mateo la 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 hoy no me encuentro bien y encima se me ha roto el micrófono no vayas a pensar mal mi técnica nunca es tan mala como ahora a veces tengo la impresión de oír una voz triste y un sonido de lo más extraño será que hay un fantasma bueno quién sabe que alguien cuide de mí quiero echarme una siestecita me pregunto si los Pokémon veteranos podrán cuidar a los más jóvenes arriba Toclet bye vamos a ver qué hay en cada casa y si hemos cruzado el puente Villa podría haber usado surf pero na vamos a ver qué nos dice el sandwich Villa ¿por qué no? ¿por qué no? vamos a ver nos enfrentamos a lactose a la pastelera Irma Kidmore creo que tendré que cambiar a Lily una vez entre el combate pero esta vez voy a colocar a Pinky vaya 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 creo que hice una predict sin siquiera planearlo bueno pues pensaba que iba a utilizar un ataque tipo juego pero bueno tampoco estuvo tan mal por lo menos por lo menos no recibí daño y Kidmore cayó y ahora sí Pinky aumenta de nivel y le ganamos a Irma vaya también habías encargado una victoria eso parece así me gusta se nota que conoces a tu equipo Pokémon y que confías en él voy a cambiar de Poké por si hay batallas nobles deben ser cuando hay que visitar las casas por si acaso nos da con alguna batalla y todo eso desde luego que sí vaya arriba de ese sueño ya me imagino y ahí se sale para ir a a la ciudad Caolin pero aún quiero explorar a ver un Ether máximo será que encuentra todos los músicos de por aquí antes de enfrentarme a ese entrenador voy a ir a pillar objetos y hablar con la gente una ultra ball bueno un Pokémon salvajes aparece un sangus y bueno ese sí es el oponente con el que Lily puede luchar ahora los oponentes que se han enfrentado a Lily tienen su ventaja de tipos así que bueno tocaba que cambiar porque si no hubiera hubiera sido muy fatal para Lily pero bueno con ello creo que Lily va a ganar te va a curar poquito del daño de los pocos peces que le quedan a sangus vamos a hablar con este señor cantalacio cantalicio porque no bueno ahí con eso complementamos se complementa y encontramos una parte azul debería echarme unos ups me quedo que botón y ahora voy a abrir el sauri y a echarme unos repelentes para por si acá para no encontrarme con pokémon salvajes tan seguido y así explorar a mi gusto y bueno vamos a surfear a ver qué encontrar vamos a objetos a ver qué objetos consigo una perla grande aunque sea para conseguir conseguir algo de dinerillo mucho me temo que por aquí no hay nada más que explorar bueno vamos a hablar con ese pescador a lo mejor puede tener un combate con él ya lo sabía y la música que lo acompañan en este pueblo como que es un poco triste el pescador cristobal saca basculin y lili ahí va creo que esta batalla la puede ganar lili sin ningún problema además ya se recuperaría totalmente gracias a basculin y lili aumenta de nivel al nivel 42 y le ganamos a cristobal sea cual sea el resultado mi pokemon permanecerá siempre a mi lado ok voy a cambiar el pokemon y si parece que mis pokemon están dando todo de si en esta batalla se nota voy a ver por aquí si hay que hay algo por aquí ya está todo explorado me paso de la sombra del agua pues nada a seguir adelante y claro enfrentarme a este joven que ha estado esperando corro por donde quiero y monopolizo la perma alta eso ya lo vi solo tiene un pokemon un sal flash pero no todavía es sencilla para bueno aunque no 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 es sencilla sencilla pero da igual flash flash puede tener muy buena defensa por lo que no durará un solo turno o quizá sí bueno creo que fue temido al crítico y aguirrero aumenta de nivel le ganamos al joven jorge vale me ha quedado claro que la hierba alta es para todos si no es bueno monopolizar en fin bueno una excusa para enfrentarme a los entrenadores y todo eso y me imagino que no necesitaré el repelente un más pp ventura te gusta como toco a que sí pues que acaso te me vas a decir que no te ha llegado al alma y listo ahí tenemos a un par de jugadores o el otro todo el día tomo el sol y por la noche tomo la luna todo ok y bueno vamos a enfrentarnos a unos pivots yo siempre juego limpio es mi truco para ganar ahí va vamos a comenzar a jugar limpio sergi saca vaya una batalla triple me imagino que el otro debe tener debe ser batalla rotatoria y si un magmar y dos magvi y ahí va creo que lili no pinta aquí así que bueno aguirero hora de usar cuchillada el magvi aunque con posibilidades de quemadura lili la cambio y coloco a ganon y y pinky bueno aunque no bueno no magvi su línea evolutiva son famosos por su por su velocidad bueno va a ser un poquitín arriesgado pero es lo que hay un día soleado eso es muy malo para pinky ya que debilitaría su surf aunque bueno para los demás porque por lo menos no recibe el daño y con eso vaya el cuerpo llama hace su efecto ese es el riesgo que había que tomar si ya que el guerrero tiene puro ataque de contacto lanza llamas si menos mal que cambie y colocó a pinky en el centro y al miedo creo que voy a tener que curarle la quemadura vaya safre ya que estamos puede que no le haga mucho pero y una machada para magmar vaya safre para aguirrero a diferencia de aguirrero gano no se puede quemar debido a que es tipo juego aguirrero está confuso vaya ese focus hacia ganon podría aprovechar y usar golpe de calor pero nada una jugada muy rascosa y ganon cayó bueno había que arriesgar y bueno con ese día soleado es obvio que surf se debilitaría voy a colocar electra y voy a ver si tengo un revivido o algo por el estilo para resucitar a ganon y no no creo que se pueda por nada voy a utilizar cuchillada en magmar y ya está una pena que ganon haya fallado su machada pero bueno que se le va a hacer por cambio ya que de un golpe de trueno podría recibir la podría caer en habilidad mar de cuerpo llama podría quemarse con el cuerpo llama de magri y magmar esto va a ser muy arriesgado voy a colocar a lily pero por lo menos lily se beneficia del sol por su habilidad y ahí va va a confundir a pinky y si ya tengo dos pokemon confusos bueno maguirero no no se no no se y así mismo menos mal y si se sobrepuso al la confusión y con ello ganamos no me lo puedo creer has burlado de mí bueno también jugué limpio ahora voy a cambiar voy a creo que escogí el bolsillo equivocado voy a revivir a ganon con un caramelo raro y aumenta el nivel no no y claro voy a usar una hiperpoción para curarlo y y si ya todos están al nivel 42 y gano un al 43 y vamos a ver si es rotatorio o no pareces bastante fuerte juega conmigo anda que comience la batalla contra el pivote genio ah no es batalla triple parece que aquí no hay batallas rotatorias bueno así como Petit Lil y y Codney también son exclusivos en en las versiones magby y el y el kit y bueno parece que aquí esta vez es aguirreo el que no pinta aquí así que voy a usar guida y vuelta con el kit Lily va a usar giga drenada o bueno vamos a hacer danza leteo y pinky a usar surf aunque tampoco es que vaya a pintar mucho aquí así que bueno voy a colocar a no sé botales para que reciban los ataques eléctricos del eléctra bucilos y el eléctra y uno de los eléctra y bueno pantalla de luz vaya vaya menos mal que voy a hacer danza aleativos y todo eso para potenciar mi de la la velocidad menos al que uno se surf con pinky y si parece ah claro olvidé que los esos porque no son más rápidos que aguirreo por suerte aguirreo no aguanta y bueno y de vuelta y con ello a cambiar se ha dicho y dejo debilitado a uno de los eléctra y voy a colocar a eléctra y con ese ataque rápido será más que suficiente para acabar con eléctra voy a usar ataque rápido y sigue bailando y de remoto yo sé que lo aguantará por ser tipo planta de ahí va eléctra fuera y bueno Lili seguirá bailando bueno por lo menos voy dándoles turnos a los demás aunque Lili no está haciendo support se está buffeando aunque claro no creo que sirva para nada porque esos eléctra eléctra y eléctra van a caer de un terremoto terremoto para todos Lili aguanta y los eléctra y eléctra y eléctra no han caído de un terremoto podría decirse que fue para nada el lance eléctra pero por lo menos le damos el turno para que ataque a una costa de la salud de Lili pero bueno que podría salir mal y le ganamos a Enio fin del partido victoria para ti y listo vaya vaya y si he encontrado con unos con los músicos me he enfrentado a todos los entrenadores del puente villa y voy a dejar el video por ahí y el otro día voy a atravesar el puente villa en camino a ciudad caolín así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscríbanse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego